Muy buenas amigos, soy Alberto Barrero y como veis estoy grabando mi segundo disco instrumental titulado House of Guitars y para ello he creado un crowdfunding para que me ayudéis a poder financiarlo ya que la cosa no está demasiado bien para grabar discos instrumentales. Con la participación en el disco obtendréis la recompensa que se describe en la propia página de crowdfunding. Os estaré muy agradecido por supuesto de que participáis en él para ver este sueño cumplido que sería grabar el segundo disco instrumental. Sin más os dejo, os doy las gracias por la atención y os mando un saludo. ¡Hasta luego! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!